Me llevaron a ver cómo grabaron un programa que estaba increíble, que era de niños, que se llamaba Chiquilladas. Por cierto, lo pueden ver en YouTube. Cállate. Entonces, yo fui chiquitita. Les cuento la historia porque... No, chiquitita no eras, eras de chiquilladas. Bueno, ya, la historia la cuento porque la he visto en videos que hay y todo. Que de pronto estaba ahí una cuata cantando y yo me metí.